¿No la va a encontrar una solución con Kenny, entre comillas, encontrar? Porque no la va a ir a descubrir en su cantera, la va a ir a atraer a base de billetazos. ¿Le va a quitar mérito eso? ¿Quitar mérito? No, yo creo que lo que ha hecho hasta ahora ahí está. Y sí, creo que se refleja en lo individual y en lo colectivo. O sea, el Manchester City juega cada vez mejor y tú notas la mano del técnico en el desarrollo de muchos de sus jugadores. Yo creo que no le hace falta a Harry Kane. Creo que no quiere decir que no vaya a tener éxito esta operación si es que se logra. Que hay que poner juntos muchos elementos. Se va a cansar de hacer goles, no tengo la menor duda. Es un eje de ataque extraordinario de lo mejor del mundo. Pero yo en realidad diría que no le hace falta. Con lo que tiene, le dio para ganar con claridad la Liga Premier. Y estamos por ver todavía lo mejor de muchos de esos otros futbolistas. Entonces, sí creo que no es exactamente un pichaje que necesite el Manchester City. No es una polémica nueva, Barak. Pero digamos que si tratáramos de poner en una balanza eso, ¿qué ha hecho más Guardiola? ¿Comprar futbolistas consagrados en su recorrido como entrenador? ¿Algo que le siguen señalando sus críticos? ¿O descubrir o pulir nuevos talentos? Un poquito de todo. Porque ha heredado grandes planteles. Precisamente el Manchester City, que hereda de Pellegrini, es el menos bueno de los planteles que hereda. Nada que ver con el Barcelona que hereda de Rijkaard. Ciertamente a la baja. Un Bayern totalmente al alza, que es el que hereda de Jupp Henckes. Y es verdad, tiene herencia. Tiene fichajes que muchos le salen caros y malos. Y otros, como los que vemos, que son caros, pero los hace mejores. Entonces, es una mezcla de todo. Lo cierto es que antes de Harry Kane, tú veías que el City es el equipo que más ha gastado en los últimos... Bueno, desde que llegó Guardiola, ¿no? En los últimos cinco o seis años en toda Europa. Pero sin haber gastado nunca en un futbolista más allá de 80 millones de euros. Es decir, si ves la lista de los 10, 12, 15, quizás, bolistas más caros de todos los tiempos, no te vas a encontrar todavía con ningún fichaje del Manchester City. Y eso siempre lo usaba a su favor Pep Guardiola. Que decía que sí, dentro de todo el presupuesto que tiene, él jamás ha podido acceder a un jugador de tres... Bueno, en este caso de nueve cifras, ¿no? De tres cifras más los seis ceros. Con Harry Kane esto cambiaría. Yo difiero con Ciro. Para mí, si al City no le urge nada, yo creo que sí, lo más similar a la urgencia sería un centro lantero de esta calidad. Porque al final vemos que dentro de una temporada que fue de muchísimos goles, sin ninguna duda, pero que a la mera hora, cuando necesitabas a alguien que los anotara, ¿a quién volteabas? ¿A Gundoan? Porque fue el máximo goleador del equipo. Porque no podías voltear ni a Gabriel Jesús, ni a Cunagüero en las condiciones en las que estuvo este último par de años, ni en jóvenes como Ferran Torres, que algo colaboró. Pero entre todos, el máximo goleador del equipo fue Gundoan, ¿no? Que hizo una gran temporada, pero jamás se ha caracterizado, ni se va a caracterizar por ser el gran goleador de un gran equipo con aspiraciones a ganar la Champions. Harry Kane está ni medido para jugar en este equipo, porque además sabe jugar sin balón, se sanifica, es muy inteligente, y va a ser todavía más inteligente bajo las órdenes de Guardiola. Por último, rápidamente, no quisiera pasar por alto, que es muy... A ver, ya nos hemos acostumbrado, y por eso creo que ni siquiera lo has planteado en la mesa, Ricardo, porque así son los futbolistas, pero me parece una vergüenza que no se presenta a entrenar. Él tiene un contrato, tiene un sueldo, me decepciona porque a él lo tenía todavía hasta hoy en un concepto diferente al de la mayoría de los futbolistas, un capitán que sí que quiere salir, que tiene todo el derecho, pero oye, si pasas un contrato, te están llamando a entrenar, eres el capitán del equipo, siempre ha sido un ejemplo, no entiendo por qué no se presentó a entrenar, no lo entiendo. Bueno, es el recurso y la presión a la que recurren prácticamente. Sí, pero de otros, no es Dembélé. No es Dembélé, es Harry Kane, tiene un nivel. Entiendo, 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 ¿no? En ese sentido. ¿Cómo lo ves todo esto, Mario, que venimos hablando? ¿Le hace falta o no, Kane, al Chitri? ¿Y le va a quitar o va a sumar a esas críticas que tiene Guardiola, o la única tal vez que pudiera tener Guardiola, de decir, pues es que todo lo que necesita va y lo compra, y así es más fácil? Creo que es más fácil. Lo agarré a Harry Kane y se lo pedió al directivo, y si no tiene el dinero, va y se lo compra. Pero bueno, en Inglaterra ya pasó con Modic, del Tottenham. Pasó con Bale, del Tottenham. Y ahora pasa con Kane. Es decir, vos para salir de un equipo, tenés que rebelarte, o mandar una carta, una cosa de esas. Pero que no tenés que asistir, porque ya los directivos lo saben. De cualquier manera, Guardiola no sabemos por dónde va a salir, porque de vez en cuando te juegas con un 9, y a veces no te juegas sin 9. Que Kane le hace falta, porque es goleador, es verdad, es un gran goleador, pero últimamente viene lesionándose muy seguido. Y no nos olvidemos, que el Tottenham era el rey y un poquito más. Acá en el City, no quiero decir que va a tener que barrer la vereda, pero no va a llegar como ese gladiador del Tottenham. Va a llegar a un equipo donde hay muchísimos y muy buenos jugadores, con mucho nombre, y va a tener que ser un jugador más normal de lo que es. ¿Qué es goleador? No lo vamos a discutir. Pero yo no sé qué va a pasar con Guardiola, que ahí está el quid de la cuestión. Bueno, pues a la espera de lo que a estas alturas, además del mercado, apuntaría a ser el gran fichaje en Europa, porque no parece que vaya a llegar ninguno de ese. ¡No lo vamos a discutir!